La Universidad Politécnica de Tokio, gente trabajando en los nanotubos con ese carbono 60 para desarrollar los ascensores espaciales, que es una idea por allá loca, que hacer... Ayer el libro, pues, ¿no? ...estamos utilizando ya la ingeniería aeroespacial, que se utilizan las fibras poliméricas microreforzadas... ...con nanotubos, precisamente para aumentar la dureza de la fibra. Pero la idea es hacer ascensor espacial, pues, tiene la Politécnica de Tokio, trabajando en nanotubos y haciendo, pues, experimentos, y haciendo ya, como, pues, el experimento del ascensor. ¿Y cómo es la idea del ascensor? La idea del ascensor es hacer un cable, y aquí está la... Pero no es en varios niveles, no es de la Tierra, sí. Es desde la Tierra. Lo que pasa es que la córgica del cuerpo sea... Sea geostacionaria. De tal manera que entonces no sufra tensiones el ascensor, y siempre podamos tener una línea recta. Exacto. Esa es la condición que requiere. Pero sería aquí clavada, pues, en tierra. Sería clavada en tierra. Porque yo había visto en varios niveles, o sea, para subir de una hordita a otra mejor. No, es un cable. ...para caídas, el problema es la velocidad de la estación. Entonces, para el mismo problema, si la desintegración y todo, en cambio, si ves el asento, que siempre está rodando a la misma velocidad en la tierra, se cogen sus ojos, hace por ejemplo, en el sistema. Y es una idea muy, pues, innovadora y muy, muy interesante, pues, de los japoneses. Bueno, y la otra forma elotrópica, que la hemos estado mencionando antes, de darle su momento de prioridad, el reafeno. El reafeno ya se caracteriza por ser una sola capa de carbono. El reafeno, un átomo. Tamaño, en las otras dos dimensiones, es precisamente en los que ahora se están procesos de trabajo. ¿Por qué? Cuando yo tengo el reafeno, el reafeno es muy sensible a vibraciones térmicas. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es la temperatura? Comiendo por preguntar, pues, me gustaría saber, ¿qué conocen ustedes por temperatura? ¿Cuál es la temperatura? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy por allá con una cosa que solo tiene grosor de un átomo y alrededor tengo un medio que se está moviendo demasiado? La estructura se cierra. Finalmente, el reafeno no debería existir. De hecho, hasta trabajos del 1985 se veía que el reafeno no existía. Después del 85, que fue cuando ya empezaron a aparecer los nanotubos, bueno, el nanotubo fue en el 91, el bukibol fue en el 86, empezaron como a conseguir de pronto la posibilidad de que pudiese existir el reafeno. Pero tuvimos que esperar, sorpresivamente, hasta 2004, que fue con el descubrimiento que hicieron uno de nuestros dos profesores de la Universidad de Manchester, de que el reafeno efectivamente existía. Pero todos los trabajos quiásicos acerca de estructuras bidimensionales decían que por efecto de las vibraciones térmicas, estructuras 2D no deberían existir en la naturaleza. Entonces, eso digamos que es una de las tantas cosas que causó conmoción y americó el premio Nobel para estos dos investigadores y éste descubrieron algo que aparentemente no debería existir en la naturaleza. Y que adicional a eso, tiene unas propiedades bastante peculiares que permiten pensar en todo un desarrollo potencial alrededor de la industria y entre esas industrias favorecidas está precisamente la industria aeroespacial. Porque entre otras cosas, crea que son estructuras autolubricantes. Sí, se presentan varias particularidades de esas, también es una estructura que se permite autorrefrigerar. Para el caso de los computadores de alto rendimiento, y relacionándolos también con los computadores que ya estamos mencionando incluso comercialmente, porque ya la que pasamos en el primer computador comercial de este tipo, los computadores cuantos, el reafeno es una estructura que se permite autorrefrigerarse y entonces permitirá mayores flujos de información sin implicar el calentamiento de los procesadores. Que recordemos que, finalmente, una de las limitaciones que nosotros tenemos que colocar cuando lo enfrentamos en los computadores es el calentamiento que se da por el procesamiento. Que no es simplemente el hecho de corriente, la información también calienta. Entonces, cuando yo pienso en concentrar sobre pequeñas zonas de información, eso está produciendo algo, que es un concepto de la física que se llama energía. Y la entropía está relacionada precisamente también con la pérdida de energía. Y cuando nosotros hablamos de pérdida de energía, estamos hablando no es que la energía desaparece. Porque recordemos que siempre nos han dicho que la energía no se queda ni se destruye, sino que se transforma. Lo que pasa es que se está volviendo una forma de energía que no podemos aprovechar al máximo, que es calor. Entonces, una de las limitaciones que tenemos con el cómputo es precisamente la situación con el refrigeramiento. Y el refrigerante nos permite solucionarla. Además de que, como también tiene propiedades de conductividad eléctrica, también esto nos permite pensar ahí, hacer el circuito, el procesamiento. Entonces, tenemos todo solucionado por un solo material. Y para eso lo podemos meter, por ejemplo, en la ropa o en los recubrimientos de las naves y tenemos un sistema integrado inteligente en los materiales. Bueno, entonces continuamos todavía con la parte de la motivación. La mecánica cuántica. ¿Todo esta investigación que ya está haciendo en este momento, en espacial, pues, en investigación espacial, de todas las naves, ¿ya está a las manos de todos los países de punto o únicamente en los norteamericanos? Relacionado con el riafeno, la verdad todavía está muy limitado por un hecho. La producción del riafeno resulta bastante costosa. Entonces, ahorita, más que todo, está trabajando Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Entonces, son como los principales representantes de todas estas investigaciones de riafeno. Pero debido a los mismos costos que representan esta producción. Entre otras, porque lo que resulta costoso allí es que como el riafeno es tan inestable, necesitan procesos bastante limpios, bastante estables, con bajas temperaturas para evitar que el riafeno se les convierta en otra cosa, como lo que les decía ahorita. Cuando yo enrolla el riafeno, que es lo más posible, se forma un nanotubo. Y si fuera eso no soy capaz de mantener el nanotubo estable, el nanotubo va a formar un buckyball. El otro nombre de los buckyballs son los fulerenos. Fulerenos. Tengamos en cuanto también los conceptos. Pero sí, más que todo, serían los principales exponentes de las investigaciones de riafeno, en términos experimentales. Ya en términos teóricos, es un campo mucho más abordable a nivel mundial. De hecho, particularmente, a Yané Lapín, lo estamos trabajando con esto. Mi trabajo de datos fue en simulación. En el riafeno, en los efectos cuánticos, en el riafeno, se han seguido unas líneas de investigación relacionadas con la materia. Aquí en este momento está trabajando en unos convenios con el Instituto Sermelógico de Abilación de Brasil para poder mediar una relación entre desarrollo de nuevos materiales aplicados a la industria. Finalmente, con hechos. Entonces, se va dando como se explica algo. Bueno, la mecánica cuántica. Ya con lo que hemos dicho, no se nos va a cerrar el cataracto que tenemos acá. Finalmente, lo que estamos hablando es una modificación es la escala de ánimos y en moléculas. A esta escala aparecen dos ecuaciones que, principalmente, que modelan todos los fenómenos físicos. Una, es la ecuación de Zerodigas, que es esta belleza que hay acá. Y la otra, la ecuación de Dirac. Que la vamos a mostrar ahorita con la conclusión. Alrededor de esto, recién surge la mecánica cuántica, aparecen serios problemas en la interpretación. Y finalmente, es un choque contra lo que nosotros consideríamos como el sentido común. Porque nos vienen a hablar, por ejemplo, de que las cosas no están en un solo sitio, de que nosotros no sabemos qué medida tienen las cosas. Y entonces, eso empieza, de hecho, a alimentar otras teorías de pensamientos como los pensamientos del New Age. Y, aparecen cosas como, bueno, el don de la ubicuidad realmente es un don que nos da la mecánica cuántica. Yo puedo tener varias cosas en muchos sitios mientras no las estén viendo. Pero cuando nos ven, estamos en el sitio que nos vieron. Los demás desaparecieron. Entonces, incluso, llevó a que muchos físicos de la época hicieran una sátira contra la mecánica cuántica. Es la que muchos conocemos como la paradoja del gato de Schrödinger. Esa paradoja menciona lo siguiente. Yo tengo una caja cerrada. En esa caja cerrada hay un gato, hay un plato con veneno, hay un martillo, el martillo está amarrado con una cuerdita y tengo un átomo radioactivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia? Con un átomo radioactivo empieza a emitir neutrones, que es parte del proceso de desinteresación que tienen estos. Los neutrones son los que se han